Empezamos, empezamos, estamos bien, en virtual Mierda, 40, si, gratis, nada mejor que gratis, loco Nada mejor que, uuuh Nada mejor que free Muy buen control de parte de su huraco No, están calientes los muchachos Loco, yo no entiendo Yo quería jugar contigo No, íbamos a jugar si tú seguías vivo Que íbamos a jugar si tú seguías vivo Por aquí Aquí tenemos el tono Que Steve y Leo F le dieron heavy Tono aquí en la casa Nueva escuela gente, le dieron heavy Nueva netplay warriors Y vemos que está back to back la cosa Lane parece que acaba de empatar esto Al Gleescor está vivo todavía Queremos a Zuraco, a Lane Steve en losers Gleescor está esperando El ganador de Zuraco y Lane Así mismo gente Esto se está poniendo ya A Lane de calentura Tenemos a Normita vivo todavía Si, estoy vivo, estoy vivo manito Pero ese es el secreto Deja que se descuiden Se le olviden que yo estoy aquí Mierda pero Si, si Lane está Duraco fallo un edgeguard ahí Un poquito fácil Oh my god Lane está cubriendo pilas de opciones Ok, ok, la presión Le saca a Belkudo con un shine Lane encuentra el momento justo pero Vemos a Gleescor calentando gente Esto se va a poner heavy Hay que tener cuidado Tenemos a Elie calentando también por allí del otro lado Todo el mundo está calentando Menos Juancho Sella está vivo todavía Todo el mundo Oh no Tenemos a Sella, Steve y a Normita que están vivos todavía Y de lo grande Su rasgo en el medio Está Elie, Lane y Gleescor Este torneo va a terminar ya ustedes saben gente Una buena caliente Y esto es 3 de 5 también, ¿verdad? Esto es primero a dos ¿Primero a dos? Si Oh Cuando cabe en esta se lo decimos también Jajajaja Oh Braco fallo Ey, buena Uh, lo esperó con el down Back air Ese Nair out of shield es tremendo De la shame, man Vaya su back air ¡Eh, nos ruedamos! Rueda a Mako Le decimos a esa Buena, buena reacción Buena reacción Buena reacción de Palto de Suraco Y vamos a ver como Lane responde Se zafa ¿Qué quería hacer de muchacho ahí? Wow Eh, primero a dos Just in case Mente, estamos aquí desde el Game Over 2019 Aquí estamos viendo pila de Street Fighter, pila de Mortal Kombat, pila de Tekken, pila de Ultimate Y aquí el mejor juego del mundo, Super Smash Bros. Melee Sí Humildemente 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 En el espacio más pequeño Y todo es simbólico, claro Pero todo el mundo está claro Humildemente Vamos a ver gente Vamos a ver, vamos a ver Estamos en el counter pick de Suraco Veamos como Veamos como Es posible Ok, 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 ok Ah no, es que estamos rotos, verdad Si Colo le ha llegado cerca, Suraco puede hacer algo Ok Listo, listo, primer stock a Suraco Como lo fue el primer juego, si no me equivoco Si Lain ganando, gente Ok Suraco pacientemente entra en el stage Sin hacer mucho ruido Y está en una posición dominante ¡Gracias! 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 Le hace el Shield Ball con el Back Air Muy buena jugada Está jugando mejor, Suraco Está defendiendo ¡Uuuh! Ok, ok, ok! Muy buena Y esto debería ser todo Suraco con el Back Air ¡Excelente! ¡Excelente! Muy buena gente Hey Lain ganó el Tech Chase ¡Pero lo falla! Ok, ok Suraco con el Crouch Council Muy bueno en este macho Bueno, en todos los machos Menos en el de Mark No están... Si el Mark lo está esperando Ya le bueno en eso también Ok ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos al fondo, manín! Está practicado ¡Bajamos! ¡Bajamos! Vamos a ver como... Suraco logra cerrar el Stock Pero Lane Con este Tech Chase, manín Lane con el Tech Chase Todavía tenemos Crush Guns Ok, ok La misma de Suraco La misma de Suraco A Suraco Pero falló el Lancer Todavía hay tiempo Estamos arriba ahí Uno, dos, tres ¡Oh! Pero what happened? Yo simplemente saludé a alguien Y se fue a la Staff Suraco le hizo una jugada bonita Vamos a ver si pueden matar Suraco Muy paciente Se queda posicionado en el Center Stage ¡Ay, ay, ay! Una juguolita ahí era para mí 58% 58% Suraco, podrá cerrar este Stock ¡Ahí va, mamá! ¡Dale! Ok, 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 ok ¡Dale al templo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Anticlimactic! ¡No! ¡Wow! ¡Era el momento!